Pa' que dices que no hay nada entre tú y yo Tu lesión te está ganando Si me estás imaginando ahí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando hasta conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando hasta conocí Ya no había vuelta atrás No sufrió volver a empezar Nada va a volver a su lugar ¿Por qué? Hay cosas que nunca van a cambiar No nos decide quién amar ¿Cómo saber que está bien o está mal? El manejo inteligente como un tela Y tu ronda se aburrida con sus piernas Esos besos son las llaves de mi puerta Desta en mi vida cual la trono experta ¿Cómo hace para ser tan, tan, tan fina? Te vi bailar, tratea, tranquila No importa nada, nadie más sencilla Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta De lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir Pa' qué vamos a fingir Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora nos toca vivir Nos toca vivir Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Me bailando te conocí Me bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Sabes que me tienes en un lado Pon la mente en otro lado Y tú te haces así también Pero no te quedas con ella Pa' qué no nos veas tú ver ¿Cómo hace para ser tan, tan, tan fina? Te vi bailar, tratea, tranquila No importa nada, nadie más sencilla Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Tú como Tú, 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 tú Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Dale DJ Now Mix Mixt 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 Gracias.